En estos momentos tenemos información en vivo y es que la PCM y la Contraloría están firmando una alianza para fortalecer la gestión pública. Tenemos entonces el evento en imágenes. Vamos a escucharlo gracias a TV Perú. En realidad, más que un convenio, lo que estamos haciendo el día de hoy es una alianza estratégica entre la Contraloría General de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros con objetivos claros de buscar la mejor gestión del Estado. La gestión es la forma en la cual el Estado se involucra con los temas nacionales, con los problemas del país y busca la solución. La solución a los problemas de la gente, la solución a los problemas cotidianos, la forma en la cual se estructuran y se viabilizan las políticas del gobierno. La idea de un Estado eficiente y la idea de un Estado competente, un Estado que, solución de los problemas, está en relación íntima con la forma en la cual los funcionarios desarrollan las acciones a su cargo. Lo que tenemos en el Perú hoy día es un Estado pesado, un Estado que no está funcionando a los niveles de rapidez que reclama la ciudadanía. Necesitamos entonces un Estado ágil, un Estado comprometido con los problemas de la gente, un Estado que pueda solucionar rápidamente los problemas. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Hacer que el Estado funcione mejor, hacer que el Estado además funcione sin corrupción y que el Estado funcione de manera apropiada para el servicio público del país. El gobierno está firmemente comprometido en ubicar a los funcionarios corruptos, separarlos del Estado, procesarlos y si es posible condenarlos por estos actos de corrupción, actividad que depende, por supuesto, del Poder Judicial. Sin embargo, es muy importante que podamos tener una política muy clara de luchar contra este flagelo, de identificar a los responsables y separarlos del Estado. En esta vía, el gobierno está desarrollando una serie de iniciativas, la última más cercana a todos ustedes, la Ley del Servicio Civil, que estaremos presentando próximamente, que busca justamente establecer un sistema meritocrático y un sistema con probidad para el ejercicio de la función pública. Esta iniciativa será presentada al Congreso y es una de las iniciativas más potentes del gobierno en esta materia. Pero a esto hay que agregar una serie de iniciativas, como el gobierno abierto, gobierno transparente, que estamos también postulando en el gobierno, como de contra el contralor, y sobre todo un tema que es central, que es la política de modernización de la gestión pública. Yo quisiera resaltar en este aspecto que necesitamos, en todo el gobierno, e inclusive en todas las instancias de gobierno, me refiero a los gobiernos regionales y locales, introducir una estrategia muy sostenida de reducción, de simplificación administrativa. Tenemos un gravísimo problema de inflación normativa en el Perú. Para que tengan solamente una idea en relación a esto, solamente en relación a gas, a este insumo importante, central para el desarrollo del país, en el país existen 1.038 normas. En el ámbito de energía, 2.144 normas. En el ámbito de petróleo, más de 500 normas. Lo que estamos postulando es un adelgazamiento de la normativa, una cosa que podemos llamar la tala de regulación, una tala que involucra, por supuesto, poder, simplificar, reducir la cantidad de normas que existen en el país, que señala lo que establecía el contralor. Es decir, ante la tanta cantidad de normas, esto genera no solamente un desorden, sino también muy probablemente aspectos vinculados a la corrupción, porque ahí donde exista una posibilidad discrecional del funcionario, una posibilidad además de organizar mejor los tiempos para él y no para el Estado o no para los usuarios, esto va a generar terribles problemas en relación a los servicios que se brindan. Entonces vamos a trabajar y queremos en esto una alianza con la Contraloría de ver cómo podemos adelgazar el Estado en la inflación normativa, cómo podemos reducir la cantidad exorbitante y extrema de normas jurídicas que regulan actividades clave en el país para simplificar y hacerle la vida más simple a los peruanos y peruanas. Es un objetivo central, es un objetivo que busca efectivamente que tengamos un Estado más eficiente, un Estado que promueva la inversión, que promueva el trabajo, que promueva el dinamismo de la economía a través de la simplificación administrativa. En las próximas semanas vamos a estar presentando al país la serie de iniciativas en esta materia, incluyendo por supuesto la participación ciudadana en este tema que es central. Creemos que un Estado eficiente es el objetivo que tenemos que lograr todos, un Estado sin corrupción, un Estado en donde las personas estemos trabajando todas juntas con ese mismo objetivo, de lograr un país inclusivo, un país simple, un país simple, no complicado, no complejo, no abultado con la cantidad excesiva de normas que tenemos en el Estado. En esta tarea estamos trabajando todos los sectores. Desde la semana pasada ya hemos comprometido una estrategia importante en esta materia y estaremos anunciando en las próximas semanas, repito, la estrategia nacional vinculada al lanzamiento del Estado en el punto de vista normativo y la simplificación administrativa, la simplificación de la regulación o la desregulación que todo el país está buscando y promoviendo. Muy bien, si hay alguna pregunta, ¿estamos dispuestos? Bien, han sido las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Juan... Bien, entonces, la PCM y la Contraloría General de la República han firmado un acuerdo de alianza estratégica en la que favorecerán la transparencia, el control público y también favorecerán la anticorrupción. El jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez Mayor, ha dado algunos puntos acerca de este acuerdo. También se encuentra presente el Contralor General de la República, Fad Curi, en esta alianza estratégica. Vamos a nosotros a ampliar más la información, pero antes nos vamos a una pausa. Nos vamos antes de darles esta nota con Ángelo Flores en vivo desde la PCM. Ángelo, adelante. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. El jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez, y el Contralor General de la República, Fad Curi, firmarán en breve un convenio de alianza estratégica con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación mutua entre ambas instituciones que contribuyan a fortalecer la gestión, la transparencia y el control público. Por medio de este convenio, el presidente del Consejo de Ministros y de la Contraloría General de la República van a acordar compartir esfuerzos para implementar actividades orientadas al intercambio y al aprovechamiento recíproco de información, conocimientos, asistencia técnica y experiencias a fin de promover el mejoramiento de la gestión pública y el adecuado ejercicio de control gubernamental. Igualmente, con esta firma se va a buscar mejorar los servicios del Estado a la ciudadanía, a robustecer las capacidades institucionales, así como una eficaz prevención y combate de la corrupción. En este momento, ambos titulares están procediendo a firmar este importante convenio de cooperación interinstitucional. Vemos en imágenes, en la presión de manos, el presidente del Consejo de Ministros y el Contralor General de la República. Muestra en este momento la firma de este importante convenio a los diferentes medios de prensa que se encuentran aquí en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. En estos momentos anuncian ya las palabras del Contralor General de la República. Vamos a escuchar parte de su declaración. Señor presidente del Consejo de Ministros, distinguidos funcionarios de la presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría General de la República, distinguidos miembros de la prensa, señoras y señores. Continuando con este esfuerzo de buscar soluciones prácticas, ejecutables, y que resulten entendibles por los ciudadanos, venimos fomentando y promoviendo una serie de actuaciones y trabajos en conjunto, en equipo, con las distintas instituciones tutelares del país. Instituciones que por su importancia pueden significar el cambio que todos los peruanos esperan. El convenio que ahora nos ocupa es un convenio de suma importancia. Es uno de los convenios más importantes que está firmando la Contraloría General de la República porque a partir de aquí podemos empezar a generar una serie de actuaciones que van desde la promoción e implementación del control interno en las instituciones del Ejecutivo pasar por el reforzamiento de acciones de prevención y prevención de la corrupción relacionadas principalmente por mejorar, por ejemplo, los procesos de declaraciones curadas, los servicios de rendición de cuentas, y una serie de intercambios de base de datos que nos van a permitir actuar con más solidez y más propiedad en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, también dentro del convenio hay un capítulo que creo que es el más significativo, que está relacionado con la modernización del Estado y la búsqueda de evitar tanto trámite engorroso que hoy en día puede generar o es caldo de cultivo en la corrupción, buscar procesos transparentes, sobre todo partiendo de políticas públicas claras para aterrizar en actuaciones claras por parte de los funcionarios públicos. Hay un aspecto que lo veníamos comentando también con el primer ministro que es la revisión y corrección de las medidas correctivas que la Contraloría emite a las distintas instituciones, tanto el gobierno central como gobiernos regionales y locales. Las medidas correctivas hay que ponerlas en un plano relevante porque en la medida que las medidas correctivas, es decir, las sugerencias que hace la Contraloría como resultado de una acción de control, necesariamente buscaremos que sean implementadas y a partir de ahí generar una modernización y una reforma del Estado en términos de procesos y procedimientos. Después uno de los capítulos importantes es el interés que tiene el Ejecutivo manifestado por su primer ministro y otras autoridades en el producto Infoobras, en donde como ustedes, señores periodistas, ya conocen, es un software que está en la página web y donde le permite a los ciudadanos ver cómo una obra avanza en términos presupuestales y sobre todo el avance físico. Y bueno, no tengo mayores palabras que agradecer el continuo apoyo que viene brindando el Ejecutivo desde un punto de vista funcional, con el propósito, como ya he mencionado, uno de los elementos claves en la lucha contra la corrupción es que las instituciones se junte para buscar los mecanismos y encontrar, y dentro de esos mecanismos, encontrar los puntos débiles donde vamos a penetrar, vamos a romper esa fortaleza que en algunas entidades y en algunos casos la corrupción se ha enquistado. Muchísimas gracias, señor primer ministro, y vamos a hacer todo lo necesario para que este convenio dé sus frutos. Muchas gracias. Seguidamente, las palabras del doctor Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Yo quisiera resaltar el acto que hemos sido testigos hoy todos ustedes. En realidad, más que un convenio, lo que estamos haciendo el día de hoy es una alianza estratégica entre la Contraloría General de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros con objetivos claros de buscar la mejor gestión del Estado. La gestión es la forma en la cual el Estado se involucra con los temas nacionales, con los problemas del país y busca la solución. La solución a los problemas de la gente, la solución a los problemas cotidianos, la forma en la cual se estructuran y se viabilizan las políticas del gobierno. La idea de un Estado eficiente y la idea de un Estado competente, un Estado que solución a los problemas, está en relación íntima con la forma en la cual los funcionarios desarrollan las acciones a su cargo. Lo que tenemos en el Perú hoy día es un Estado pesado, un Estado que no está funcionando a los niveles de rapidez que reclama la ciudadanía. Necesitamos entonces un Estado ágil, un Estado comprometido con los problemas de la gente, un Estado que pueda solucionar rápidamente los problemas. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Hacer que el Estado funcione mejor, hacer que el Estado además funcione sin corrupción, y que el Estado funcione de manera apropiada para el servicio público del país. El gobierno está firmemente comprometido en ubicar a los funcionarios corruptos, separarlos del Estado, procesarlos, y si es posible condenarlos por estos actos de corrupción, actividad que depende, por supuesto, del Poder Judicial. Sin embargo, es muy importante que podamos tener una política muy clara de luchar contra este flagelo, de identificar a los responsables y separarlos del Estado.